¿Va a regresar esta semana o se va a quedar allá de vacaciones? Tengo entendido que regresa, pero tienen también reunión en Tamazul y la autoridad para la junca de la Ovisabal regresaría miércoles. Bueno, pero la junca de la Ovisabal también está por allá. A ver si no aprovechó irse a Pesteña y Isabel va a quedarse de vacaciones allá. Bueno, pues el dinero suyo, no va a querer venderlo. Bueno, vamos a mandar a pedir que hizo esta semana el viceministro, lo espero yo, que la agenda de trabajo. Y no que vaya a decidir quedarse por allá con viáticos y gastos pagados por los contribuyentes. Pero vamos a mandarlo a pedir. Como no pudo venir el viceministro del agua, nos delegó a quién. Maritza Campos. Maritza Campos. Sí, ingeniera Maritza Campos. ¿Qué ingeniera es usted? Ambiental. Soy jefa interina del departamento para la protección, conservación y mejoramiento territorial del recurso hídrico. Pertenezco a la dirección de cuentas del viceministerio del agua. Mire qué nombre más complicado o complejo. ¿Qué hace ese viceministerio? Esa dirección, perdón. Este departamento. ¿Un departamento? Todo esto se trata del recurso agua, bosque, suelo, principalmente esa es la función. Nosotros pues tenemos como una, nuestra base legal, partimos de la ley de protección y mejoramiento del ambiente, el 6886 en el artículo 15, principalmente en el sistema hídrico. ¿Esta es la ley del 6883? 6886. ¿Es la ley de protección y mejoramiento? ¿Esta es la ley del 83? 6886. Del 86 está la ley de protección. Pues nosotros principalmente tratamos eso y basados en este artículo 15 que trata de promover la protección y conservación de las cuencas, fuentes hídricas y manantiales de fuentes de agua. En la actualidad este departamento es relativamente nuevo y… ¿Es el viceministerio de nuevo? Bueno, el departamento es nuevo, igual porque viene del viceministerio del agua, que es nuevo también, que fue creado en el dos mil veintiuno. En el dos mil veintiuno, prácticamente yo tomo como jefatura este departamento a unos meses de haber sido creado el viceministerio. Pues nosotros tenemos como nuestra principal función en la actualidad el velar el cumplimiento del acuerdo diecinueve dos mil veintiuno, que trata específicamente el tema de la protección y conservación de las cuencas hidrográficas a nivel nacional. Ingeniera, proteger una cuenca, ¿qué significa en términos prácticos para ustedes? Pues para nosotros es tratar de… Para el viceministerio es para su directo departamento. Para el… sí, tratar de, por ejemplo, conocer todas las actividades que se realizan dentro de la cuenca, por ejemplo, entablando comunicación con los actores, tratando de conocer las problemáticas actuales dentro de la cuenca, proponer algún tipo de soluciones. Mediante este acuerdo gubernativo que le mencioné el diecinueve dos mil veintiuno, pues nos manda a nosotros como viceministerio del agua a promover planes de protección y conservación de las cuencas, y también el establecimiento de mesas técnicas que básicamente son espacios de diálogo donde se involucran todos los actores, tanto sector público, sector privado, ONGs, sociedad civil organizada, las universidades, y otros actores que se han identificado dentro de la cuenca. Bueno, directora y… Jefa interina… ¿Quién más nos salió? Mucho gusto, ingeniero Joaquín Arago, director interino de monitoreo y vigilancia del agua, del viceministerio del agua. ¿Y tú qué haces? Si la dirección de monitoreo y vigilancia del agua está conformada por dos departamentos, el departamento de control y monitoreo del recurso hídrico, que le da cumplimiento al acuerdo gubernativo dos treinta y seis dos mil seis, reglamento para la disposición de las aguas residuales. La dirección de monitoreo es el órgano responsable del monitoreo, control y vigilancia de la calidad del agua, del recurso hídrico del país, para la elaboración del inventario sobre entes generadores de aguas residuales y fuentes de agua. ¿Y el otro departamento? El departamento de investigación y normatividad del agua, el cual es el jefe de Renato, el que se va a presentar ahorita. Entonces, es el director de estos dos programas, de estos dos departamentos. De estos dos departamentos, de normas e investigación. Sí, también es. ¿Investigación y normas? Investigación y normatividad del agua. ¿Y ahí qué haces? También fue creado aquí en el 2021 y lo que se trata de ver es de ahí, comenzar a levantar información que nos permita establecer una línea base sobre la calidad del agua que tenemos actualmente en los cuerpos de agua. Ya. Bueno. Yo le quisiera hacer una pregunta, no sé si ustedes saben de esto, pero ¿el agua se acaba? Esa es la pregunta. Sí. ¿El agua es renovable? ¿Es un recurso renovable? Pero el tema es la calidad. Bueno, después, por eso la primera pregunta es ¿el agua se acaba? Es decir, ¿los ríos producen menos agua año con año o producen la misma cantidad en los últimos 20, 30 años? Produce menos. De acuerdo a las actividades que se realicen dentro de la cuenca, ¿verdad? Porque la cuenca es el área geográfica de donde está rodeado un río, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a los diferentes usos que tenga ese río, pues el agua vaya disminuyendo. Sí, en las partes altas de la cuenca no hay un buen manejo con el tema de reforestar, ¿verdad? Reforestar partes almas. Pero... Ahí puede variar. Pero, digamos, usted sí tiene datos de eso, porque yo he leído otros estudios de otros ríos donde la cantidad de agua es la misma. O sea, no varía. Lo que pasa es que, digamos, si yo estoy mucho, digamos, río abajo, a veces sí siento como que a mi finca llega menos agua o a mi casa o... Porque más arriba están regando, están usando el agua, pero en temas... Conozco varios que hacen monitoreo de ríos en Guatemala y ellos dicen que la cantidad de agua sigue siendo la misma. Por eso es normal. No sé si saben o han investigado eso. Es que es una duda. Algunos dicen sí y otros no. Entonces, bueno, a nivel del planeta ya no se produce más agua que la que ya se produjo. Solo se están cumpliendo los ciclos de hídrico, ¿verdad? De condensación, de operación, estos ciclos. Sin embargo, dado los sobreusos que se le puede dar un recurso, muchas veces a un manantial puede secarse. Muchas veces, esa, como mencionó la compañera, la recarga de las partes altas de una cuenca por no tener un bosque que pueda capturar, pueda filtrar nuestras raíces, pueda retener y pueda mantener el mato acuífero. Entonces, a veces es que sí se puede ver escasez porque no se está produciendo esa misma cantidad. Bueno, digamos que si el agua sigue siendo la misma, dependiendo del cambio de suelos que le puede nacer en un lado o irse a nacer a otro lado, entonces sí se va a ver afectado un nacimiento. ¿Están identificadas las áreas o lo que ustedes denominan cuencas? O sea, donde se da la recarga, o sea, ¿qué área para que el río Nahualap o para que el río Madre de Vieta, qué sé yo, digamos, para que ese río siempre tenga agua? O hablemos de uno que nos interesa aquí en la ciudad, que es el que nos da agua aquí en la ciudad. Digamos que la municipalidad, si fuera consciente, pero no lo es, creemos que la municipalidad dice, miren, el 10% del presupuesto del pago lo vamos a invertir en mantenimiento de la cuenca del río Chayá-Pichayá. Son 80 millones de mensajes, vamos a darle 40 al Chayá, o ahí viene tal Pichayá. ¿Estaría claro dónde ir a sembrar árboles, dónde ir a pagarle a los pobladores porque mantengan árboles? ¿Está claro ese tema que si yo siembro aquí o hago un reservor de agua aquí en una lagunita, esta va a caer y me va a repercutir en tres meses o en veranos con más agua? Sí, hay estudios del MAGA en el Laboratorio de Sistemas de Información Biográfica donde existen mapas donde identifican partes altas de las cuencas, partes medias y partes bajas. Entonces en las partes altas es donde idealmente es donde hay que reforestar, ¿verdad? Para protección de que específicamente necesariamente es donde están los nacimientos. Este es un mapa que se hace en un laboratorio. A nivel de ya estudios en campo también existe un mapa que se llama Sitios de Importancia Hidrológica que es también un estudio, no se ha oficializado por medio del mar, aunque sí se conoce que existe. Pero esfuerzos ya hay donde se pueden identificar estas áreas, ¿verdad? Bueno, el área no es donde nace el río, en el área donde nace el río pues ahí se ve el agua, o lloran las peñas y ahí está, ¿verdad? Pero ¿dónde tendría que inyectar yo agua, digamos, o árboles para que ahí nazca más agua? Yo he oído, porque digamos, fue como dos, tres años que me gustaba leer del tema y tampoco estaba tan claro de que se supiera dónde se siembra árboles, para mejorar, digamos, la cantidad de agua. Es decir, digamos que si usted es el ingenio madre tierra o palo gordo y usa un río y usted dice, bueno, voy a ir a comprar tierras arriba para reforestar y que este río tenga más agua y pues usarlo, no está claro. No sé si usted, o sea, veamos ya tecnología que lo permite o todavía no. Es a través de estudios que se ha determinado esto, pero sí es en las partes altas regularmente donde debería de existir más bosque, ¿verdad? Para poder promover esa infiltración de, que es parte del ciclo hidrológico, ¿verdad? La lluvia, promover la infiltración a través de los árboles y esos ríos van a ser, o nacimientos van a ser, pues van a promover el agua. No, sí, digamos que eso, tampoco se trata claro, pero sí es lo que la mayoría creemos. Amasar bolitos, detienen el agua, el agua se va, ¿verdad? Depender también del terreno, el agua es terrenoso. Lodosos no entra. Por cierto, si usted va para Chimatenango y ve el desastre que sigue siendo el lideramiento, esa tierra sí permite que se vaya el agua hasta el fondo, la agua que se vea es bien porosa, la ve, pura arenita, no es que se cae de acá, ahí bebe y absorbe más agua que un agua con lodo. Bueno, como no podemos saber cómo contenir más agua, más que seguir reforestando, me interesa más el otro tema, que es cómo cuidamos el agua. ¿Cómo hacemos para que la gente disucie menos agua? ¿Qué ideas tiene, o qué cintura tiene el ministerio, o qué dientes, qué habilidad tiene el ministerio para hacer eso? Para justamente ver que la gente ensucie menos el agua, o si la ensucia la regrese limpia. ¿Qué hacen ustedes para que cada vez tengamos agua? Martín. Sí, como primer paso es frenar las fuentes de contaminación, es decir, aquellas aguas que pueden alterar las cualidades naturales que las fuentes de agua naturales tienen. En este caso, las aguas residuales que son producidas, o provocadas por impactos antihomogénicos, por impactos del ser humano. Para esto es que se creó el Acuerdo Gobernativo 236-2006, que entró en vigencia en el año 2006, que es donde se regulan y donde se establecen los parámetros, los límites máximos permisibles, en los que estas aguas residuales deben ser descargadas, ya sea en la alcantarillada o una fuente... Pero digamos que eso está claro y sigue pasando. ¿Cómo van a hacer ustedes para frenar que cada vez en los ríos estén machucos? ¿Qué herramientas tienen o no? En el Departamento de Control y Monitoreo del Recurso Hidrílico se hacen monitoreos, valga la redundancia, donde se visitan a los entes generadores que producen estas aguas residuales, se verifica su estudio técnico de aguas residuales, que es un instrumento ambiental que todos los entes generadores, tanto como en las municipalidades... ¿Eso tiene que decir yo, ¿quiénes son, según la experiencia de este joven viceministerio, quiénes son esos entes generadores? Son de la industria, por ejemplo, de municipalidades... ¿Cuál es la industria? No, colonias, digamos, todos los sectores, todo el sector industrial, el sector agroindustrial, colonias, etc. Sí, de entes generadores públicos, privados, individuales, que cubren desde hospitales, centros comerciales, industria agrícola, sector de beneficios, en azúcar, 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 en azúcar. Bueno, estos son los generadores. ¿Qué hacen después de que ya saben que hay un generador? Sí, nosotros visitamos, vemos el cumplimiento, vemos el estudio técnico de aguas residuales, si hay un incumplimiento, nosotros ya lo pasamos a cumplimiento legal o asesoría jurídica, donde ya se le da seguimiento al caso. Nosotros también trabajamos bajo requerimientos del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la Nación, a donde nosotros somos instruidos a dónde ir para verificar el ordenamiento del reglamento. ¿Por qué ustedes actúan bajo pedido del MPI y la Procuraduría? ¿Por qué? ¿Se volvieron una especie de ignacif de la U? O sea, ¿sus dictámenes son vinculantes en los procesos de demanda? Y digamos que el Ministerio posee un ente rector de recursos hílicos en este caso. Ellos se abogan muchas veces cuando hay una denuncia legal, una denuncia penal, no sé. Y se les da ese acompañamiento y a veces se toma la muestra a solicitud del Ministerio Público. ¿Por qué sos tú el que toma la muestra? ¿Por mandato legal o porque tenés equipo? O sea, el Ministerio tiene equipo para hacer esas muestras. ¿Por qué no toman la muestra los de la Universidad de San Carlos o AMSA o un laboratorio privado? ¿Por qué el MPI recurre a ustedes? Sí, porque son las funciones del Departamento del Control y Monitorio de Recursos Hílicos específicamente. Nosotros, digamos, el Ministerio del Agua cuenta también con el Laboratorio Nacional de Calidad de Agua, que es con quien nosotros coordinamos acciones. ¿Qué es ese laboratorio de la calidad del agua? Sí, por ejemplo, cuando nosotros visitamos un antigenerador, tomamos la muestra de aguas, nosotros la llevamos al laboratorio para verificar los 20 parámetros que se hacen en el laboratorio donde incluyen parámetros físico-químicos, metales pesados. ¿Esos parámetros de calidad de agua son solo para aguas sucias? Para aguas residuales, es la normativa que hay en Guatemala. Sí deberíamos de venir a Guatemala. Pero si yo digo, pues, perdón, ustedes, yo siento que el agua potable en mi casa sabe leer, ¿pueden ir a hacer una muestra o eso es...? Agua potable es competencia del Ministerio de Salud Pública. Agua sucia. ¿Son ustedes? Nosotros somos amarecidores, sí. Ya. ¿Y actúan de oficio en andar haciendo investigaciones de dónde está el agua sucia? Porque agua sucia hay un polos. Entonces, o sea, la normativa es una denuncia para caminar con algo. Sí, tenemos también un sistema de monitoreos aleatorios donde visitamos las... ¿Dónde hacen monitoreos aleatorios? En todo el país. ¿Dónde? ¿Cuál es el que tú tengas en mente? Sí, tenemos una base de datos con más de 4 mil letras generadores que se han visitado desde que se... ¿Pero dónde tienes que hacer ese estudio? ¿El último puesto es lo que tengas en mente? Sí, a varias colonias de aquí de la ciudad. ¿Colonias? Colonias, se han hecho monitoreos en colonias. ¿Y qué pasa con los monitoreos? ¿Se vuelve, se le da seguimiento? Sí, sí. Digamos, el laboratorio tarda aproximadamente 15, entre 15 y 20 días para darnos los resultados del laboratorio, donde ya nosotros analizamos los resultados de los parámetros y definimos si hay incumplimientos en algunos de los límites máximos permisibles de los parámetros que se estudian. ¿Y en base a las sanciones están en sus manos? ¿O no hay sanciones en sus manos? Sí, eso pasa a cumplimiento legal y a asesoría jurídica del Ministerio de Ambiente, que es la unidad que le da seguimiento a ese tema. Y cuando es por parte del Ministerio Público, la Procuraduría General, por parte de ellos. Bueno, yo siento que hay mucho... Yo te voy a poner dos ejemplos de qué hacemos. El primero que está de moda con la iniciativa Motagua, pues, ¿verdad? ¿Qué planes tenemos de ese río, que es el más contaminado? ¿Cómo lo...? Sí, hay un proyecto GEF, GEF Motagua, que también es parte del Ministerio de Ambiente. Nosotros como Dirección de Monitoreo y Vigilancia del Agua estamos coordinando con ellos un monitoreo de más de 70 puntos en época seca y en época lluviosa para... ¿70 puntos? ¿Monitoreo de qué hacen en esos 70 puntos? De calidad del agua. Hacen parámetros in situ, que son parámetros que se toman con instrumentos de campo y muestras que se llevan también al laboratorio para... ¿Y ya lo han hecho? Y ya, vienes... ¿Entre 70 puntos a lo largo del río? Sí, se está haciendo. ¿Y eso ya lo han hecho o lo están haciendo? Sí, se está haciendo. ¿De qué me va a servir eso? ¿De qué me va a servir al país eso? Sí, en principio para saber el estado actual. Es como ir a sacarse sangre al doctor, por ejemplo. Sí, pero ¿para qué 70, gobierno 2? Para tener una idea completa de la cuenca. La cuenca del Motagua es la cuenca más grande del país. Abarca 94 municipalidades y necesitamos puntos de referencia, de ver cómo está saliendo el agua en la parte alta de la cuenca, donde nace, en Quichén, hasta donde se foca, que es en Honduras. A mí me parece interesante porque, digamos, en Motagua, no lo tengo tan claro, perdón, pues sí, pero no por dónde está pasando. Pero te pongo el ejemplo. No sé si has visto el río que pasa entre los próceres y Vistahermosa. Que habla la cuapa a un río a la par de... Digamos que va subiendo Vistahermosa al lado derecho a un río. Ese río viene entre Santa Catarina Pinula. Probablemente trae también aguas de San José o de Santa Catarina. Pero digamos que va de Santa Catarina. Se río viene sucio, pasa, se mete, va a salir a la zona 5. En la zona 5 sigue, se junta y ya termina. Digamos, pasa del agua del puente de Belice y ya se mete a Chinato. Y ahí se va. ¿Qué municipalidad es la que más contiene? Entonces, agarras cabal donde nace el río o en algún punto. Luego lo agarras justamente ahí en los próceres, digamos, que es el límite entre Guatemala y Santa Catarina Pinula. Lo puedes ir agarrando en diferentes parques. O lo puedes agarrar hasta el final de... de Chua Rancho. ¿Uno es Chua Rancho? ¿Cómo fue el nombre? ¿Chinauca? Chinauca. Entonces ahí ves cuánto está ensuciando Guatemala. Si Guatemala les entrega una mejor calidad de agua al otro municipio, es que es Santa Catarina el que nos está ensuciando. Santa Catarina te entrega algo sucio, pero Guatemala te entrega... ¿Saben qué? Como ir viendo quién es el responsable, porque a nosotros no nos gusta hablar de responsables. Nos encanta señalar con el dedo a la empresa privada, al ingenio, qué sé yo, pero no nos gusta señalar a lo público que el tema del río son casi que los mayores responsables de la contaminación y los más escondiditos. Pero a la parte del municipio, o sea, cada vez se tiene que reducir la contaminación de agua, ¿qué hace? No nos puede seguir mandando este chiquero a... ¿Y mismo qué vas a poner a la municipalidad que está más abajo a limpiar el agua de Santa Catarina y de Guatemala? Si yo no te lo limpio, no puedo. ¿Está eso en el plan del Motagua o solo es por control del río? Sí, precisamente este año se cumple... se debe cumplir con tener el estudio técnico de aguas residuales. Esto tiene que ser por parte de todas las municipalidades, que es el primer paso, digamos, para que todos tengan un sistema de tratamiento de aguas residuales y que todos estén descargando al alcantarillado público o a los cuerpos de agua, un agua limpia. Digamos, ¿quién la va a medir? ¿Quién va a medir el agua? ¿Cómo? Yo, como, digamos, en Guatemala, decirle Santa Catarina, pues, ¿cómo vamos a saber quién es el que está ensuciando? Si el río viene chupo, ahora Chinau se hacía... Chinau se hacía, si el exterior ni contamino, comparado con lo que viene ya de suciedad, ¿cómo vamos a saber quién es? Sí, esa es la importancia de la investigación y de lo que hablábamos, precisamente de definir tantos puntos de monitoreo. ¿Por qué queremos definir tantos puntos de monitoreo? Para entender cómo va cambiando la calidad de agua. Sí se puede definir esa huachuca que va debajo del puente Belice, digamos, y que termina al final de la zona. Yo sí, sí dan parámetros. Sí, es parte de lo que se está trabajando y lo que se quiere realizar, digamos, definir índices de calidad del agua. Es como que sea la misma agua sucia. Sí, pero creo que a nosotros pueden medirlo y decir... Se puede medir agua sucia y agua más sucia y más, más sucia. Sí, se puede medir más sucia. Bueno, les tengo otro ejemplo. Yo, pues, si pueden medirlo así, creo que generaríamos una información bien importante en los límites municipales para empezar a buscar responsables. Todavía no dejar responsables es difícil. Mira, hay otro ejemplo, el río Pishcaya, que es el que más se contamina. Pishcaya y a veces tienen que soltar el agua porque le echan tintes. Y esos tintes casi, estoy seguro, que vienen de Tecpan. Tecpan tira el tinte al río, ensucia el agua y ya no la puedes traer porque ya no se limen. Entonces, casi ni perdés cuatro horas de agua. Y, por supuesto, estos de la Municipalidad y Notilazos nunca han presentado denuncias. Y yo creo que la Municipalidad está viendo quién le contamina a su afluente y ellos mismos y le ponen la denuncia al alcalde. Digamos que yo sé dónde entra el agua sucia que viene de Tecpan. Y pongo una denuncia. ¿Cuál sería el proceder de usted? Visitar ese antegredador, tomar la muestra, llevarla al laboratorio. Ahorita ni siquiera tomar muestra. Ves que entra morado. Ya contaminó, pues. Hay lo que sucede en Tecpan. Hay muchas textileras o treneras muy clandestinas. Casitas que cuando usted llega rápido desarma todo y ahí no está pasando nada. No hay una descarga como tal en ese momento. Entonces, primero hay que visibilizar de dónde, si ellos están listos, por ejemplo, en la sala, en cualquier otra sección común. Seguro que no. Seguro que no. Igual que en San Francisco del Alto. Y los que tampoco estén conectados con un conector municipal y que el conector municipal tenga un tratamiento al final. Echa por un dirigente responsable. Entonces, ahí es donde se tiene que primero visibilizar que estén debidamente inscritas. Pero segundo, la municipalidad... ¿Cómo vamos a llegar si no sabemos quién es? Sí, se debe irse ahora. Pero segundo, la municipalidad con lo que se pretende ahorita de que cuenten todos con su estudio técnico, ellos tienen que caracterizar ya por lo menos ciertas descargas. ¿Tienen para incluir a su estudio técnico? Yo te digo, en tal lugar, porque ahí donde se ve que entra el agua, ahí está y ponemos la denuncia. ¿Qué hacen? ¿Por qué? ¿Qué más hay? ¿Qué equipo tienen para hacer algo? ¿O no tienen equipo? Sí, tenemos equipo para medir para... Equipo, algo de gente, pues, hombres, mujeres, que vayan ahí a hacer la investigación, pues, me imagino que... Sí, el Departamento de Control y Monitorio de Recursos Hídricos, tenemos nueve personas, que es el equipo que sale a todo el país a monitorear los... ¿Para qué hagan lo que estás diciendo tú? Porque tú lo que estás haciendo es... Hay que irse medio cabruchado. ¿Quién tiene que estirar por aquí? Te vas con medio caminando. Si llegas con un chaleco del mar, casi te puedes luchar, pues. ¿La tierra ni ese tipo viene para hacer investigación? Sí, digamos que todas las actividades deben de tener un estudio de impacto ambiental, ¿verdad? Todas las actividades legales. ¿No son clandestines? Ajá, qué sé, eso, eso. ¿Y no sabes de dónde viene? Porque a veces se pegan al colector de la municipalidad. Es como que aquí yo estoy tirando tintes, ¿no? Por poco directos. Estoy pintando aquí algo. ¿Qué se va a enterar a la municipalidad? Si el pavo una... No es como que vaya rígito arriba. O nocturno, también hacen directo. O nocturno. Mucho nocturno. Pero bueno, ponemos la denuncia. ¿Quién es el responsable de encontrar a los que arruinan el río? ¿Son ustedes? ¿Ustedes van al Ministerio Público? ¿O le ponemos una denuncia a la municipalidad? ¿Y es la municipalidad? ¿Qué pasa? La denuncia puede ir a por cualquier lado. Yo tengo una denuncia. 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 Yo tengo una denuncia del Pichcayán. Sí, la otra vez se estaba conformando a través del juez que estaba llevando las diligencias de este caso porque en pago había puesto una denuncia precisamente. Entonces se trabajaba de una forma interinstitucional que se iba a hacer un monitoreo a pie para ir tratando de detectar porque es, como dijimos, es muy difícil. Se quedó todo a nivel de juzgado. Está ahí detenido hasta un periodo 100. Pero ustedes, como viceministro, ya van juzgados y ahí se pichanse. No, en ese caso nosotros sí tomamos muestras. No, si tomas de muestras, viste que sí es cierto, entra un rito de agua morada y voy a poner la denuncia. Aquí están las muestras técnicos que afirmaron que el agua así era imbebible y daño a la salud. Pero pusiste la denuncia y ahí se acabó el ministerio. Se le da seguimiento a esas denuncias y... Pero como decía, hay sanciones, hay sanciones también para quienes están incumpliendo. No, no es un caso más fácil que, por cierto, me lo engavetaron y no me hicieron nada. En la zona 18, cuando vas por la... Este es un caso interesante. Cuando vas por la... Barrera. ¿Tú conoces en la zona 18? No mucho. No, no hay nada. Oquipo antes, antes de ir a pasar, digamos, de redondel de la planta, cruzadas en el último, cruzadas de la ramaña a la derecha, y te vas recto, y llegas a una industria, había un laboratorio de medicina grande antes, en unas colonias después. Y salís a las manos de la Casa de la Paz. Acabas donde tenés el alto, o viniendo de la Paz, tenés un alto, ahí hay una reposadera, que apesta. Y se rebalza, y sale agüita chula. Agüita chula, que huele mal, y que parece que está con tinte. O sea, tiene que ver con la industria, que está ahí. Pero también huele mal, tiene que tener que ver con... Porque ahí a la par hicieron un desarrollo inmobiliario. ¿Lista? Cuando le pusimos una denuncia con la municipalidad, lo que hizo fue mandar un camión a solucionar todo eso, y le dio vida. Pero a los tres, cuatro meses, otra vez estaba ahí. Entonces pusimos una denuncia ahí, y me la perdieron, ahí en el viceministerio. voy a volver a mandar allá con ustedes, y en el viceministerio para que vayan a ver. Tal vez vemos estos ejemplos, de cuál es la capacidad que tienen, de poder manipular. Muchas áreas internas, entonces, en nuestro caso se trasladó todo, el informe, todo lo que se encontró, los incumplimientos, portavoz. Bueno, yo simplemente lo decíamos. Yo me voy a pedir, ¿quién no? ¿Quién no? ¿Alguien me ignoró? Me ignoró. Ignoró la denuncia ambiental ahí. Pero la vamos a volver a poner, yo no encuentro la copia, por eso no lo he hecho, pero sí la tengo en foto, pero no la encuentro en original, para realizar eso. Y entonces, ver si podemos tocar estos dos temas, uno aquí en la ciudad, que para mí es un descaro eso, está ahí claro, ahí sí es fácilmente identificable quién es. Y lo otro, ver cómo trabajamos el tema del Sharia. Pero dónde el Pichicayá. Y bueno, que hagan algo por el agua, ya no se puede bañar uno en ningún río aquí en la ciudad. Antes se bañaba uno, cualquier, paraba con nuestros papás del carro y bájense ahí, pues después de ahí se bañaba uno en el río. Oye, no se puede, en ningún lado. Ya todos los ríos son chocos, con espumita de... Horrible. Pero bueno, en la semana del agua, yo sí creo que el tema es denunciar al que ensucia. Mucho más de las cuencas, eso es complicado, es otro trabajo, más de expertos, pero lo más fácil y urgente es castigar al que está ensuciando el agua. Bueno, que estén muy bien, gracias. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, déjenme poner su like o dislike, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.